Más información, vamos a hablar del trabajo para los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en los últimos días. Está en línea Alejandro Betoart. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Alejandro, bueno, trabajo para los efectivos del Cuerpo de Bomberos en estos días. Contanos cuáles fueron los servicios. Sí, en los últimos dos días hemos tenido dos servicios. Uno el día martes, después de pasar a las 21 horas. Y otro ayer, el día martes a la noche, denunciaron de un principio de incendio en un colectivo en Corostierra y Acosta, creo que fue. Pero no, fue el susto nomás, aparentemente, un poquito de humo. Llegado al lugar, el móvil 20 no tuvo que trabajar. Y ayer sí, fuimos alertados por un principio de incendio en un campo, zona de Abel. Incendio de maleza, bueno, cuando llegamos al lugar era poca maleza, pero bueno, había agarrado una pila de leña y una casilla que había en el hogar, una casilla vieja. En el hogar, bueno, la casilla había sido pérdida total. Y se trabajó ahí con dos móviles también, por un espacio de dos horas cuarenta, dos horas cincuenta, más o menos. Bueno, bien, intenso el trabajo, esto como siempre decimos, por las condiciones del clima. Exactamente, sí, sí, es lo que pasa, el tema del clima es, igualmente ahí no había habido nada, siempre que nosotros recomendamos, aparentemente fue un eléctrico con un pájaro, o se agarró con el eléctrico y hizo una chispa, algo, y eso provocó que con la seca que hay, se agarrara a fuego el pasto y caminara por el viento que había. Y bueno, llegó a la pila de leña y eso, y bueno, seco todo. Es por eso que se había originado el incendio, nos dijo el propietario del campo. Bien. Alejandro, ¿no hubo ningún inconveniente para las personas? ¿No había personas en el lugar? No, 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 para nada. No hubo que lamentar ni una víctima de ninguna índole, ni animales, ni personas, nada. Bien. Te agradecemos como siempre por toda la información y quedamos a disposición, destacando como siempre la tarea de los bomberos. Bueno, muchísimas gracias, nosotros igualmente, agradecido a ustedes por llamar y por llevar información a la población del trabajo nuestro. A disposición, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Alejandro Betoart, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Dos salidas en los últimos dos días, un principio de incendio en un colectivo que no fue tanto, no hubo que actuar, y un incendio de malezas y, bueno, algunas cosas más en un predio rural.